El segmento tecnológico es patrocinado por Movistar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio. Si a ustedes les gusta tomar fotografías desde sus dispositivos móviles, pues entonces hoy es su día. Tenemos un especial sobre aplicaciones para fotografías. Empezaremos con Photoshop Touch. Adobe Photoshop Touch te permite combinar imágenes con rapidez. Aplicar efectos profesionales y compartir los resultados con los amigos y la familia a través de sitios de redes sociales como Facebook. Los aspectos destacados de esta aplicación es que el usuario ve sus imágenes como nunca antes con la pantalla retina. Trabaja con archivos de hasta 12 megapíxeles con funciones de mayor resolución y se pueden usar las herramientas principales de Photoshop. Instant aplica filtros y textos a tus fotografías. Con Instant podremos aplicar todo tipo de filtros, aunque la propia aplicación define bastante bien su enfoque de unirse al movimiento Polaroid. El usuario accederá a sus fotografías para después aplicar hasta 28 filtros distintos que además son bastante flexibles y podremos personalizar a fondo. Además, añadiremos texto a nuestras fotos con fuentes que imitan la caligrafía tradicional. Aquí le contamos un poco sobre Podding Camera. Podding Camera ha sido una gran sorpresa. Tenemos diferentes filtros para elegir, los cuales simbolizan carretes. Los efectos gran angular y ojo de pez están también disponibles. Tenemos 9 tipos de cámaras diferentes y 8 filtros a combinar. Hacer una buena foto lleva su tiempo y hay que tener ciertas habilidades. Y Podding Camera nos ayudará a potenciar estas habilidades. Además, también cuenta con opciones para imágenes de alta resolución. Es una aplicación para la cámara fantástica y es una buena alternativa para aquellos usuarios que no quieren gastar dinero en filtros y efectos. La calidad de la imagen es bastante buena y la aplicación es muy fácil de usar. Por ahora, hasta aquí llegamos, pero recuerden estar siempre pendientes de este segmento tecnológico de Movistar. Hasta pronto. El segmento tecnológico ha sido patrocinado por Movistar. Movistar.